¿Cómo tener piedra infinita en Minecraft? Primero que todo tenemos que romper 4 bloques alrededor de uno, romper el que está en el medio y el que está abajo. Ahora de un lado ponemos una escalera y un cubo de agua, y del otro lado ponemos un cubo de lava. Y listo, ya tendríamos piedra infinita, podemos picarlo una y otra vez y se va a seguir generando. Así que nada, ahora ya que te mostré este truco, ¿por qué no dejas tu like y te suscribes para más videos de Minecraft?